Hola que tal amigos de MGR Diesel, MGR Maquinaria, les saludos amigo Jorge, aquí con un nuevo video, estoy aquí adentro del azul ahorita porque está bastante frío de afuera, acabamos de llegar, andábamos ahí trabajando poquillo, pero este video que les traigo a continuación amigos es un video que les va a servir mucho a ustedes, se trata de que por ejemplo si nosotros llevamos a nuestra troca un taller mecánico y si el mecánico no es honesto, pues aquí nos va a chingar y nos va a sacar una feria realmente, si nosotros no sabemos más o menos qué es lo que pueda tener nuestra troca, es donde podemos caer víctimas de estos ratas, van a aprovechar el momento para echarse un billete fácil a la bolsa en algo que nosotros podemos solucionar muy fácilmente, entonces por eso es bueno siempre estar aprendiendo un poquito y ir conociendo más o menos qué es lo que puede tener nuestra troca, así para no ser víctima de malos mecánicos, porque pues de que los hay, los hay, ya sabemos que hay muchos mecánicos que son bien ratas, entonces hay que tener cuidado y pues siempre lo que yo les digo, siempre traten de buscar una segunda o tercera opinión, no se vayan siempre a la primera, porque en cualquier momento pues alguien puede venir y por cosas tan fáciles como esta, pues nos puede sacar un billete, aquí los voy a dejar con el video amigos, que pasen muy buen día. Bueno, pues vamos a comenzar con esta troquita, le vamos a dar una revisada amigos, vamos a quitar la tapa de válvulas, porque presiento que ahí va a estar el detalle, nunca le han hecho un overhead, esta troca tiene casi 500 mil millas, entonces lo más probable es que se nos soltó uno de los puentes allá adentro, bueno aquí amigos vamos a asegurarnos que desconectamos este sensor que está aquí, y hay que desconectar la manguera para, para este, para poder quitar el, la tapita esta, y aquí va a estar el filtro, ese filtro también lo vamos a poner nueva una vez, y este filtro solamente está ensamblado aquí, este lo vamos a levantar, y para empezar a quitar la, la tapa de las válvulas. y y y y y y y y y Bueno amigos ya quitamos la tapa De válvulas Y pues miren lo que tenemos aquí Vaya sorpresa Uno de los puentes Vamos a ver que más hay pero Aparentemente nomás uno de los Uno de los puentes Se salió, esto pasa porque Pues las válvulas se desajustan Esto pasa porque no se le da El mantenimiento requerido No podemos sacar la varilla Pero parece que aquí simple vista Pues se ve bien No se ve chueca Lo único que podemos hacer es armarla para atrás Armarla para atrás y Pues esperemos que funcione bien Y realmente aquí hasta que no Hasta que no armemos para atrás Echemos a andar el motor Va a ver que le vamos a tener que ajustar Las válvulas todas de una vez Pero todavía existe la posibilidad De que esté una válvula doblada De que pues algo haiga pasado Pues si por eso Por eso se salió el puente O simplemente era tanto el desajuste que tenía Que se salió Muchas veces pasa eso también Pone uno el puentecito otra vez para atrás Ajusta uno las válvulas Y a darle otra vez Pero pues eso no vamos a saber Hasta que no esté Hasta que no estemos completamente Pues seguros de lo que De lo que andaba haciendo esta troca Esas ondas Las válvulas Estamos tratando de ver A ver si no hay resortes quebrados Que parece que no Es que es el número 5 Y está mero atrás Y pues está difícil para Estarle echando ojo aquí Pero parece que se ve Se ve bien Este es el puente de las válvulas Son dos válvulas Este es el balancín de escape Son las válvulas de escape Lo que pasó aquí Que esa troca Nunca le han hecho un overhead Nunca le han ajustado las válvulas En otras palabras Nunca le han hecho una calibración de válvulas Las válvulas se calibran aquí Y se calibran con un calibrado de estos Van calibradas Esta en particular Va calibradas a 15 milésimas Y lleva Hasta una tolerancia De 30 milésimas Solamente Aquí se calibra Aquí le ajusta uno Cuando va a apretar uno La válvula Que es lo que pasó Es una troca Con más de 500 mil millas Lo que pasó Como nunca le han hecho Un ajuste de válvulas Empieza a haber Tanto fuego aquí Entre el balancín Y el puente De las válvulas Existe tanto fuego Que de tanto Al último Se cae el Se cae el puente este Se queda ahí Y pues ya se quedan las válvulas Ya no van a abrir Por eso se escuchaba Ese ruido en la troca Tenemos ahí un poco De desgaste En el puente Vamos a encargar uno De estos nuevos Esperemos No haya Válvulas dobladas Pero eso es lo que le pasó Eso es lo que le pasó Por eso la importancia De De ajustar Las Las válvulas En los motores Bueno amigos Dejen Hoy estoy poniéndole El El balancín Que se ve caído La troca esta Ya no necesito Torquearlo Este va a 27 libras Los tornillos Estos son 27 libras De torque Lo que lleva Estas si son Partes cruciales Que Se les debe dar Su Su torque Correcto Ahí estamos Y ahora si Vamos a calibrarla A 0.15 De De pulgada Ya tenemos El número 1 En TDC Punto muerto superior Vamos a calibrar La válvula Esa de escape Y Vamos a Echarla a jalar A ver Que tal jala A ver si no No hay más cosillas Pues válvulas dobladas Que se haya caído Un asiento De la válvula Pero Yo creo que Descarto Todo eso Luego le voy a hacer El ajuste de válvulas Bueno Ahí le di Calibración A la A la válvula A las válvulas Esas A las válvulas De escape Este Voy a tratarla De dejar andar Así Sin la tapa Solo para verificar Que todo Todo usted Se encuentre bien Pues En todo Lo que citaron No hay más No hay más No hay más como anda la pole y taja su madre estas son cosillas que debemos prestar atención amigos estamos tratando de ponerla en el punto muerto superior como ven ahí es tdc esa raya de estar apuntando derecho hacia arriba entonces voy a tratar de girar el motor con la llave hasta lograr que quede a la parte de arriba bueno amigos ya tenemos el pistón número 1 por punto muerto superior quiere decir que podemos calibrar la válvula de admisión en el número 1 que viene siendo esta ya la calibre y la válvula de escape también el número 1 también está calibrada y ahora ya la revisamos ya revise también la número 3 y está dentro del rango por eso es bueno trae una lista aquí también y así ya no se confunden y ahorita vamos a pasar con la válvula de escape en el número 6 la número 6 que viene siendo 1 2 3 4 5 6 vamos a revisar esta vamos a ponerla a punto 25 de pulgada y esta válvula si está bastante floja vamos a calibrarla y ahora si terminamos de calibrar en el pistón 1 muerto punto muerto superior calibramos válvulas 1 2 la número 3 6 7 y 10 ahora le vamos a dar una una vuelta al número 6 para calibrar las las válvulas 4 y 5 8 9 y 11 y 12 que son las que están allá mero atrás que les haya un vistazo a ver si entraban en el traslape y si afirmativo y entrar en el traslape quiere decir que ya podemos calibrar vamos a calibrar la número 4 esta la de escape a punto 25 punto 0 25 de pulgada vamos a calibrar la 4 la 5 y 8 9 y 11 y 12 vamos a empezar con esta la número 4 vamos a darle una revisa a ver cómo anda 4 requerimos punto 25 de pulgada aquí un poco horcadona no está entrando la a esta vamos a darle el ajuste que requiere aflojamos 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 ponemos nuestro calibrador la cerramos a lo que va ahí estamos aquí hay que cuidar que cuando estemos metiendo aquí el calibrador no sentir lo que se atora tampoco porque si se está atorando quiere decir que está muy apretado también entonces que ustedes lo puedan que pueda entrar el calibrador aquí libremente miren como entra aquí entonces quiere decir que ahí está ahora sí la vamos a apretar vamos a apretar la tuerca mira ahí estamos así la apretamos y miren amigos porque es importante revisar todas las válvulas miren esta es la número 9 de admisión miren esta válvula está pero pero mal esta válvula está muy mal vamos a calibrarla porque anda bastante bastante floja también lo más que aquí está medio trabajosón para para grabar amigos pero vamos miren ya no más nos falta esta que esta viene siendo la número 9 de admisión y nos quedarían faltando las de mero atrás la número 11 que a simple vista más o menos aquí el tacto ya más o menos las conozco yo con solo moverlas eso va a estar bien y la número 12 que tal les digo parece que va a estar bien pero la número la número 9 está muy jodida miren cuánto fuego aquí vamos a calibrarla ahora sí amigos ya están las válvulas calibradas la número 11 y 12 estaban estaban bien también lo más que pues está bien trabajoso ya para grabarles bien y trabajar necesitaríamos tener un motor quitado para que pues para poder tomar buenas buenas imágenes ahora sí vamos a arrancarlo para que vean la la función de de las válvulas bueno amigos pues hay quedó la la troquita está ya el motor ya lo calibramos ya no hay ruidos y pues bueno este es su amigo jorge de mgr dice él mgr maquinaria no les dice adiós sino hasta luego que pasen muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas tardes Muy buenas noches en cualquier parte del mundo donde nos miren. Gracias y hasta la próxima.